¿Qué es la seguridad de la Unión Patriótica de Cuba? Están afectados en estos momentos con esta situación y no pueden tuitear desde su móvil. Estamos viendo cómo usamos alguna vía alternativa para que estos activistas puedan continuar tuiteando y retuiteando lo que sucede acá con el activismo político de la Unión Patriótica de Cuba en la isla. Encuentro acá en la zona wifi de Buenaventura y me conecto. No tengo conexión. Hice una llamada al 118 y voy a ver si edito esta llamada y luego se la pongo porque es bastante extensa. Me pusieron bastante tiempo en espera y no se la puedo poner íntegra. Son más de 20 minutos una funcionaria de Texas dándome justificaciones burdas, las cuales ustedes verán más adelante.